Soy el hombre sin nombre, con mil y un nombres Torpe de pelo largo, pendiente amarillo Tono piel morena, identidad múltiple Mentalidad duple, con casa mental duples Con piscina, con jacuzzi, con tele en el bater inteligente Viviendo con mi niña guapa, soñador, realista Realista, soñador, mister rapeador Mister el cerdo volador, mister jojo Mister mojo, mister power, mister asti Mister boy, mister soy, mister aem, mister iron man Mister squirting, mister square, squero y látex Mister Baxter de Esther House Mister million house, mister desahuciao Mister mil pavos quisiera, y ni siquiera Mister no, mil eurista Mister ciento un dólares mata Juan mata, te hierma mala pala Y pico, ciérralo, pico, lo pico, limpio, limpio Barón, de boina roja, barón, memo, remo, cemo Mister barquero sin remo Mister que te den, que te follen, pa' que te guste Mister polla, mister coño, mister amo a la mujer empoderada Abogo por el matriarcado, mister patriciado Mister ja ja ja, paro, me callo Pesado y sin mister, mister sociedad de chiste Mal contado y sin gracia, días contado, sacia El coño o la puta, cualquier camino de ambos Elija Y disfruta Siga Mister diez y catorce ¿Por qué sabes quién soy yo? ¿Por qué sabes quién soy yo? Pues Soy el hombre sin nombre, con mil y un nombres El hombre sin nombre, con mil y un nombres El hombre sin nombre, con mil y un nombres El hombre sin nombre, con mil y un nombres El hombre sin nombre, con mil y un nombres El hombre sin nombre, con mil y un nombres Ese soy yo Mister mister microphone Se cayó por la alborada Mister 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 microphone Fíjese Fíjese Entretente, pierde tu tiempo Estoy invirtiendo Pero sigo a mi roya Mister amor propio Como yo no hay